Les hablo con Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 5 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos una tabla con el comportamiento acumulado semanal de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde la acción que presenta una mayor contracción al finalizar la semana en la acción de AB Villas. Igualmente entregamos una tabla de seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones de la BBC, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se presenta en este marco de tiempo en la acción de ISA. Y como es habitual en nuestros informes entregamos un con algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Como siempre es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos semanales y antes de que comencemos les recordamos que visiten constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Retomamos nuestro informe técnico semanal con la acción de ISA que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo y comienza nuevamente a configurar máximos y mínimos menores, tomando una correlación positiva con las señales arrojadas por el índice de fuerza relativa y el MACD en este marco de tiempo. Su soporte semanal quedaría ubicado en los 16 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y se establece como resistencia en este marco de tiempo los 18 mil 500 pesos. Para este periodo semanal se establece una tendencia bajista. Continuamos nuestro informe técnico semanal con el índice MSCI Colcap que estaría completando cuatro semanas de retroceso consecutivo y su soporte en este marco de tiempo quedaría ubicado en los 1300 puntos. Este nivel estaría ajustado a su línea de tendencia en este periodo de tiempo. En cuanto a su resistencia quedaría ubicada en los 1400 puntos. El índice estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles inferiores a los 1300 puntos que se encuentran ajustados a su línea de tendencia y de esta forma tomaría una correlación positiva con las señales arrojadas por el MACD en este marco de tiempo. Y al mismo tiempo permanecemos analizando las señales arrojadas por el índice de fuerza relativa en este periodo que estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo semanal continúa el desplazamiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 1300 puntos en este periodo de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene su resistencia ubicada en los 37 mil pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y un soporte ajustado a niveles de 33 mil pesos. En su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá donde el índice de fuerza relativa ya se ajusta a niveles de sobreventa, su resistencia técnica semanal más cercana estaría ubicada en los 29 mil pesos y un soporte que quedaría ubicado en los 23 mil 900 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de BHI que ya completa tres semanas en por de la oferta y su soporte más cercano en este periodo de tiempo estaría ubicado en los 280 pesos, ajustado también a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana para este marco de tiempo se mantienen los 320 pesos. Para su periodo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de Celsia donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo se mantiene ajustado a los 3 mil 800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y que ya estaría cerca a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en los 4 mil 400 pesos. Para su periodo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que continúa estructurando una formación triangular simétrica en este marco de tiempo mantiene su soporte técnico ubicado en niveles de 7 mil 700 pesos y una resistencia cercana a niveles de 9 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento alcista. Por su parte la acción de Canacol donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene su resistencia semanal ajustada a los 14 mil 400 pesos. Este nivel técnico también estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su soporte para este periodo se mantiene en los 11 mil 700 pesos. En su marco de tiempo semanal continúa con un movimiento bajista. La acción de Crofica Colombiana Ordinaria que mantiene su soporte semanal ubicado en los 13 mil pesos y una resistencia técnica cercana a los 16 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol donde la oferta permanece en control y su zona de soporte semanal estaría ubicada en los 2 mil 50 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. De presentarse la ruptura de este nivel técnico a la siguiente zona estaría ubicada en niveles de 2 mil pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo vuelve a establecerse en los 2 mil 300 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal mantiene un movimiento lateral. La acción de ETB con una resistencia técnica semanal ubicada en los 110 pesos y un soporte técnico cercano a los 77 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo semanal continúa un movimiento bajista. La acción del grupo de soporte técnico semanal ubicado en los 2 mil 380 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico y una resistencia ubicada en los 2 mil 700 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa con un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del grupo Bolívar que ya completa cuatro semanas en puerta de la oferta. Su zona de soporte semanal más cercana estaría ubicada en los 53 mil pesos y una resistencia técnica cercana a los 70 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción del grupo de arco es ordinaria donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su soporte técnico semanal estaría ubicado en los 16 mil 200 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas y se mantiene como resistencia técnica los 17 mil 200 pesos. Nivel que se configura en las últimas semanas. Para este periodo semanal continúa un movimiento alcista. La acción del grupo de arco es ordinaria donde el índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa. Su soporte técnico semanal estaría ubicado en los 36 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona y conserva como soporte técnico en este periodo los 31 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de éxito con un soporte técnico semanal ubicado en los 2 mil 100 pesos y una resistencia técnica cercana a niveles de 2 mil 500 pesos. Ante el nivel de soporte ahora sería su resistencia más cercana. Para este periodo semanal continúa un movimiento bajista. La acción de mineros con una resistencia técnica semanal ubicada en los 3 mil 650 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y un soporte técnico ajustado a los 3 mil pesos. También estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de PI con un soporte técnico semanal ubicado en los 70 mil pesos. Ante el nivel de resistencia ahora sería su zona de soporte técnico y una resistencia cercana a los 84 mil pesos. En su marco de tiempo semanal la tendencia permanece alcista. La acción del grupo Nutresa con un soporte técnico semanal ubicado en los 44 mil pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia técnica ubicada en los 65 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. Por su parte la acción de Preferencial Aval que estaría elaborando velas tipo Doji y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían ajustadas a niveles de sobreventa. Su resistencia en este periodo de tiempo continúa ubicada en los 480 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 420 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo semanal mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencial Bancolombia, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte en este periodo se mantiene ubicado en los 31 mil pesos y una resistencia cercana a niveles de 35 mil 400 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia en este marco de tiempo. Para su periodo semanal mantiene el movimiento lateral. La acción de Preferencial Cementos Argos con un soporte técnico semanal ubicado en los 7 mil pesos, ya muy cerca a su hema de 20 semanas y un nivel de resistencia técnico cercano a los 8 mil 600 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Corfi Colombiana, donde el índice de fuerza relativa se ajusta a niveles de sobreventa, su soporte semanal estaría ubicado en los 11 mil 500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia cercana a los 13 mil 700 pesos. Para su periodo semanal mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencial de Vivienda, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su zona de soporte en este marco de tiempo estaría ubicada en los 17 mil pesos, esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 23 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencial Grupo Argos, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, se mantiene como zona de soporte semanal los 11 mil pesos, este nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia ubicada en niveles de 12 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de Grupo Argos, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su zona de soporte en este marco de tiempo estaría ubicada en los 20 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y un nivel de resistencia técnico cercano a los 27 mil 500 pesos. En su marco de tiempo semanal permanece la tendencia alcista. La acción de Promigas con una resistencia semanal ubicada en los 7 mil 600 pesos y un nivel de soporte técnico ajustado a los 6 mil 600 pesos, este nivel ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa y establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 9 mil 300 pesos. En cuanto a su nivel de soporte se conserva en los 8 mil 500 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su zona de soporte técnico. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento alcista.